Saludos amigos de Nación.com, vamos al análisis de la segunda jornada de la UEFA Champions League. Su servidor es Steven Oviedo en compañía de Cristian Brenes. Cristian, el saludo. La pregunta es, ¿por qué le sigue costando al Barcelona los partidos en la Champions? En general, pero específicamente a Champions. Saludos, Steven, un gusto compartir con usted y con toda la gente que siempre sigue el espacio. Yo creo que hay que separarlo. Le ha costado la Champions, pero también ha costado el torneo local, ¿verdad? Ha sido un inicio complicado para el Barcelona sin Lionel Messi en su 100%. Hoy volvió, luego de otra lesión que tuvo el atacante argentino del Barcelona. Y más allá de que tuvo chispazos y de que fue por lapsos el Messi que todos conocemos, también fue por muchos lapsos un jugador normal, un jugador que no hacía diferencia. Y creo que por ahí radica un poco. Eso sumado a que aún hay piezas, Steven, que no encajan todavía en el Barcelona. Un Griezmann muy delucido jamás en la vida. Qué raro lo de Griezmann. A mí me llama esa específicamente la atención porque es de los nuevos, pero es una figura preponderante, ¿verdad? En el Atlético hizo carrera muy importante y en el Barça no se acomoda. No se acopla, no tiene tal vez ese brillo todavía que se espera de él. Si bien es cierto, sí está jugando más a un costado, tampoco en el Atlético de Madrid era el 9 clásico, pero bueno, al final de cuentas el Barcelona, mucho por individualidades, hay que decirlo, termina sacando un partido que se le complicó demasiado, que era vital que sacaran el Camp Nou contra el Inter, que es el rival sin duda alguna... Y se paró bien el Inter, ¿verdad? De los más complicados. Es un grupo, ya sabemos que es dificilísimo, donde está el Borussia Dortmund también, de entre los aspirantes a clasificar. El Borussia ya había ganado, así que estaba obligadísimo el Barcelona a sacar el partido en casa. Lo termina sacando, termina remontando un partido que empieza perdiendo prácticamente los cuatro minutos, si no me equivoco, cuesta arriba. ¿Cuál de Lautaro, el argentino? Lautaro Martínez, apto para el Inter, ¿verdad? Y para los equipos de Conte. Anotaron rápido, se tiran atrás, ordenados, y lo pudo haber liquidado a la Conte al Inter de no ser por un Ter Stegen. El primer tiempo, Chris, el primer tiempo le salió baratísimo al FC Barcelona, ¿verdad? Yo creo que era para que el Barça saliera perdiendo el primer tiempo dos o tres a cero fácil, si no es por Ter Stegen. Exacto, Ter Stegen que anda en un nivel muy elevado, muy alto, le saca otra a Lautaro también. Y ya en el segundo tiempo se reacomodan un poquito las piezas. A mí me parece que el ingreso de Arturo Vidal fue importante para el Barcelona. Y ni qué decir, cuando sale Griezmann y entra Dembélé. Qué buen cambio, pero también que Griezmann, como lo decíamos antes, no despega. Golazo de Luis Suárez, hay que decirlo así, para el empate. Jugadón de Messi en el segundo tanto del Barcelona. Y como lo decimos, si es un Barcelona donde colectivamente no es el mismo funcionamiento de antes, pero al menos tiene las individualidades. Sí hay un dato que llama mucho la atención, la posesión de Balón siempre 65%. Eso es un hábito. Eso no cambia en el Barcelona y también llamaba mucho la atención, 697 pases precisos dio el Barcelona en este compromiso, llamando mucho la atención el Barcelona que jugó sin lateral izquierdo. No tenía lateral izquierdo para este partido, Jordi Alba lesionado, Firpo también lesionado, así que tuvo que improvisar por ahí y puso a Semedo lateral izquierdo, por la derecha a Sergi Roberto, bueno, improvisación hasta en los equipos de este nivel. Sí, y yo creo que también dentro del Barcelona, de lo bueno del Barcelona, lo de Ter Stegen me parece punto altísimo. Yo creo que se puede hasta catalogar como, junto con Suárez, la figura del partido, porque lo mantiene con vida al Barça. Para mí es el mejor jugador del mundo en esa posición. Me parece que es el mejor portero del mundo. No entiendo cómo en Alemania todavía no le dan su puesto, pero el Barça gana, al fin y al cabo tiene un gane como local contra el Inter y empató contra el equipo del Borussia en la primera fecha. Entonces, al fin y al cabo no está tan mal, pero los partidos sí, sí le terminan... Al menos se acomoda en el grupo, ¿verdad? Sí, porque había dejado una imagen muy mala en el primer partido contra el Dortmund y ahora por lo menos gana con individualidades y todo y se levanta un poquito porque también el Dortmund venía metiendo presión. Ya había ganado de visitante y también está ahí en el primer lugar con cuatro puntos. Sí, le ganó dos por cero al equipo del Elavia Praga en un grupo que parece que se está acomodando para el Barcelona y el Dortmund. Hay que ver el Inter que tiene que decir en este grupo. Está complicado, pero está bastante complicado. Hubo otros partidos importantes en el grupo E. Cristian, me llama la atención que el Napoli no pudo ganar en Bélgica contra el Genk, ¿verdad? A mí me llama la atención ese, pero me llama mala atención lo del Liverpool. El Liverpool estuvo muy bueno ese partido del Liverpool contra el Salzburg porque le iba ganando tres por cero el Liverpool en el primer tiempo, no había problemas, Salah, Firmino, Manet, todos anotando, todos con mucha facilidad y se puso 3-3 el partido. Al final llega Mohamed Salah y saca el resultado para el equipo del Liverpool, pero se le complicó tremendamente al equipo de Jurgen Klopp en un partido que realmente yo no esperaba que el Salzburg fuera a pararse de esa manera en Anfield. Sí, exacto, se esperaba, digámoslo así, una goleada ya estrepitosa similar a la que le termina metiendo el Bayern al Tottenham de ayer de unos siete goles con ese inicio de 3-0, solvente, fácil, pero el Liverpool se relaja y ya sabemos que en estos partidos de Champions hasta el rival más débil te puede complicar, se lo empata y bueno, al final el Liverpool resucita y saca un resultado trascendental. De no haber ganado, ¿cómo hubiera quedado ese grupo, verdad? Si hubiera terminado con el empate, hubiera quedado el Nápoles con cuatro puntos y el Liverpool hubiera quedado solamente con dos puntos en este grupo donde también está el Salzburg que está pujando ahí, el Gen, que no son rivales tan calificados pero que terminan complicando. Sí, en un grupo que todos esperamos que el Nápoles y el Liverpool terminen clasificando, pero los otros equipos les han hecho partidos importantes ahí, complicándoles un poco la existencia. Cristian, en el grupo que yo digo que es el grupo de la Europa League, dentro de la UEFA Champions League, hubo resultados donde el Leipzig de Alemania perdió 2 por 0 en casa contra Lyon y el Zenit de San Petersburgo ganó 3 por 1 frente al Benfica. Yo creo que en este grupo, Cristian, usted puede esperar lo que sean, los resultados que sean, porque los equipos son de un nivel muy parejo para abajo, entonces cualquiera puede ganar. Yo no sé, no quiero ser irrespetuoso, pero ese es el típico grupo que si usted me dice que si estoy libre y lo puedo ver o lo tengo que ver, yo creo que no lo veo. Ah, no, no. Yo creo que no lo veo y bueno, menos si el platillo del día tiene el Barcelona contra el Inter y también tiene el Liverpool jugando. Ese grupo seguro que tiene la peor audiencia de las transmisiones, sí, porque cualquier aficionado, por ejemplo, hay aficionados de Liverpool, que me imagino que estuvieron viendo el Liverpool hoy, pese a que jugaba Barcelona-Inter, que era un partido muy bueno. Entonces, ese grupo yo creo que no le ayuda en nada a la Champions en cuanto al tema de televisoras, porque a nivel internacional me imagino que no se verán. Exactamente, bueno, al final de cuentas ellos no son los culpables de que los acomodaran así, de que tuvieran un cabeza de serie como el que terminó teniendo. Y bueno, al final el Cedid hace su trabajo, ha ganado los primeros dos partidos, perdón, ha ganado un partido y ha empatado otro, tiene cuatro puntos, es líder, ha empatado con el Lyon también, que son los que se perfilan ahí. No sé si el Leipzig va a poder pelear, es un equipo muy nuevo en cuanto a ese tipo de competiciones, es un equipo también que en Alemania viene empujando fuerte, obviamente auspiciado por esta marca de vidas energéticas que le ha metido mucho dinero, y hay que ver hasta dónde le alcanza. Pero cuesta esos primeros pasos a nivel internacional, son complicados, ¿verdad? Y Leipzig lo está viviendo, todavía tiene vida y todavía faltan cuatro partidos. A mí, el que me extraña mucho en ese grupo es el Benfica. Yo pensaba, originalmente, cuando se da la conformación del grupo, pensaba que el Benfica, dentro de todos estos equipos, como usted bien lo dice, casi de Europa League, pensaba que el Benfica iba a tener un rendimiento un poco más elevado. De momento, dos partidos, dos derrotas. Sí, y en el último grupo, el Chelsea triunfó dos por uno en casa del Lille. Y el Ajax, ojo este Ajax, ya lo vimos el torneo pasado, se le fueron figuras importantes, pero ganó tres por cero en casa del Valencia, y el Ajax es líder con seis puntos en este grupo, con el Valencia y el Chelsea, que uno también, obviamente, los pone como candidatos. Yo creo que este grupo está bonito, porque el Chelsea no es ese equipo tan fuerte de hace varias temporadas, el Valencia viene tratando de resurgir con sus inversionistas, y el Ajax, pese a que perdió a jugadores importantes, creo que igual le quedó con un equipo interesante para pelear por la clasificación. Sí, yo creo que este es un grupo donde, vamos a ver, hay dos equipos que marcaron ciertas épocas en la Champions y en sus respectivos torneos locales, como el Valencia y como el mismo Chelsea, pero que ahorita están como a la baja, ¿verdad? Están como en un proceso de transición, afrontando problemas ya sea de reconstrucción administrativa como el Valencia, o el mismo Chelsea que tenía la problemática para fichar, y creo que están ahí como un poco confuso todavía lo que va a pasar con ellos, y el Ajax, que viene con un proyecto muy serio, más allá de que perdió figuras, saca provecho, está jugando bien el equipo del Ajax, no resiente tanto de momento las ausencias que tuvo después de la temporada tan buena en Champions del año anterior, y comanda con puntaje ideal y perfecto, con un 3-0 solvente en España, donde, como les digo, creo que el Ajax es el claro favorito para dejarse el grupo, y entre Valencia y el Chelsea van a tener que luchar a ver cuál llega ahí. Creía uno que por plantilla y demás, el Chelsea, ¿verdad? Pero los resultados son así, ¿verdad? Todavía no está tan claro qué va a pasar con este grupo en el segundo lugar. Creo que el primero, más aún por el arranque del Ajax, y por ese resultado de visitante, ante los equipos más complicados, el Ajax se perfila, Steven, para clasificar, y cerramos la segunda jornada de la fase de grupos con muy buen sabor de boca, yo creo, muchos goles. Sí, yo creo que bastante bien, bastante buen fútbol, buenos goles, y para ir finalizando, Christian, ya que cerramos la segunda jornada, después de dos jornadas, ¿quién es el favorito para ser campeón? Por rendimiento, por juego, está complicado decirlo. Yo en un momento pensaba que era el Barcelona, y pensaba también en el Liverpool para que repitiera, ¿por qué no? Pero ahorita ya es complejo decirlo, no sé, el Barça no me convence, el Liverpool, Trastavilla, no tengo un claro favorito, por lo que han demostrado en estas dos jornadas, no sé usted. Mi favorito es el Paris Saint-Germain. Ojo con Keylor Navas y el equipo del Paris Saint-Germain, que podría tener Keylor su cuarta orejona, después de las tres que consiguió con el Real Madrid, pero todos los detalles de la UEFA Champions League, ustedes la pueden encontrar en la sección de Puro Deporte de Nación.com.